Hola, bienvenidos al canal Estoy comiendo una galleta de maría porque ya me dio hambre Hoy ya estoy cumpliendo esta hermosura, a ver la hermosura I'm six Ah, cumplió seis años, hoy, dos de mayo Cumplió esos dos añitos, ¿eh? Mira, antes de mi crizo, un bebé Ahorita vamos a ir a la tienda para quitarle un regalo, un juguetillo o algo Y yo creo que no más a eso, a ver, que era la target, y ahí está la tienda de cumpleaños Y su cumpleaños lo vamos a estar festejando hasta el 21 de mayo Porque este sábado le tocaba Era el más cerquitos de su cumpleaños Pero estábamos invitados a una despedida de soltera Entonces no se lo podía hacer ese sábado que era el que le venía Y para el sábado que viene es el día de las madres Entonces no sé lo que hice hacer porque luego nadie va a querer acompañarnos por lo mismo que se van a estar festejando ellos Y al sábado que viene, después de ese sábado es una boda de mi prima Entonces tampoco se lo va a hacer ese sábado porque va a ser Jaiselyn, ¿cómo es? Madrina Entonces ya hasta el otro sábado es cuando lo vamos a estar festejando su cumpleaños hasta el 21 o 3 semanas después Pero pues el chiste es que se lo vamos a festejar Entonces hoy nomás le dice que un pozo era en la casa para nosotros Me miro como bien carona, a lo mejor porque trae el papel para arriba Y a Antonio andan trabajando porque hoy es lunes Pero yo no fui a la escuela porque No sé por qué le entró calentura desde el domingo Y ayer, bueno ahora cuando lo iba a llevar a la escuela todavía tenía algo de fiebre, estaba toda chapeada Entonces no lo llevaba a la escuela y se quedó Espero ya mañana esté mejor para poderla llevar Ahorita ya no le entró fiebre desde que le di medicina Y por eso no fue a la escuela hoy ¿Y qué más? Oh, y Antonio andan trabajando porque pues hoy es lunes Pero ya cuando llegue pensamos llevarla a un parque de diversión No sé si es el chaquichis o qué harían los trampolines A ver qué alcanzamos porque Antonio llega muy... ¿En trampolín? ¿En trampolín? ¿Pero ahí es lo que quieres ir? Así Mamá Mamá ¿Están trabajando? Ajá, tu mamá Y puedes saber a qué hora es llegar porque siempre sale tarde Pero vamos a ver qué alcanzamos así Y mientras vamos a ir a la tienda Que quería ir... Oye, les dije a la que quería ir a la target Y a mirar a la otra tienda Ahí está ahí Mamá Mamá Sí Mamá Mamá Sí Mamá 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 Me Se lo miró No es el que les mando a la tienda Ya salimos de ahí de la tienda Tenemos que entrar a la... target Y... Me siento mucho agres Solo le agarre los panteles Y nunca los vas a de acá Mira, ya tiene brats Yo, ¿tienes brats? Ajá Dios mío yo estaba como... eso es hermoso compré esta cosa para hacer café, ya tengo la otra pero quiero calar este a ver que tal funciona y agarré unos de estos por aquí también unos lentes para Antonin porque siempre trae los de Jaiselyn, los de Antonin no me quedan y un champú para Jaiselyn porque como están dos baños nomás tiene jabón en uno y acá siempre se baña en el otro y agarró este, nunca lo he comprado a ver que y agarró los cupcakes a nosotros aquí en la casa agarró este está muy bonito grande y el de ella voy a poner una velita ahhh Jaiselyn y agarré un ápice mire que este es bueno cuesta como cuatro o cinco dólares entonces y... lo único que se agarró fue esta cosa no compró juguete no quiso agarrar nada y eso fue lo único que escogió que dije eso y pues esto fue todo lo que compramos ahorita ahhh... de comer a ver hice 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 pozole hace rato antes de irnos que estuvo aquí pero ella dice que ella ni quiere pozole no sé ya tenía plan de hacerlo y pues ya no más cayó en su día pero... ahhh... aquí tengo chilecita miren, miren ya nomás pues para nosotros coci papas también hicimos chips esto fue de ayer y les digo que hice pozole y que ella no quiere ni pozole que ella quiere carne asada entonces yo creo que ahorita le voy a hacer un pedazo de carne y nomás paella y... porque lo primero había hecho que quería McDonald's y ahorita dice que no que nomás le dore un pedazo de carne ay... entonces... ya ahorita nos... veamos que trampa pensé que era como una basura vamos a agarrar McDonald's que ella sin querer McDonald's primero me pidió carne y nomás le hice un pedazo de carne y ni siquiera se lo comió y el pozole pues ya el rato ah... vamos a agarrar aquí y a ver que agarramos eh... querían nuggets y... o sea nomás aquí de pasada rápido porque quieren al trampolín y cierran a las 8 y hasta las 6 y media ya entonces... para que tal al menos haya una hora entonces ¿dónde viniste? el trampolín place es bien comprens ay... que hermosa está haciendo un aire grato tenemos aquí el trampolín a ver que tal nunca hemos venido a un lugar así primera vez que se me va a callar el chongo ahorita de tanto brincar ¿se dicen? ¿que es que? 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 Anthony está bien perdido mira sí, mi papá que se está poniendo ven, irá siéntate para los delos pero no hay mira ¿que es que? ¿que es que? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Por qué llores, mi amor? ¿Pedís algo cuando le soplas? 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 Yo también me siento Engripada, no engripada como resfriada En mi espalda La nariz Nos vemos en el próximo video Muchas gracias por acompañarnos O no sé si les No sé cuánto grabaron Si no mejor les continúo grabando Para pegárselos en este Muchas gracias por ver Nos vemos mañana o en otro video Adiós Hola, buenas tardes Si me sobrí ¿Por qué no sobrí? No se puede salir Vamos a estar festejando el día de las madres Seguí con mi madre mía Vamos a estar en hoy de trabajar Y en el tonio A hacer carne asada Está bien pollo Está bien pollo, ¿sabes? Y ¿Qué? Estoy saliendo de la escuela Yo ahorita Hoy es sábado Nos vinimos derechito para la casa Nada más me cambié Y peino a Yislin siempre Y luego ya nos veníamos Y cambié nomás a Anthony de camisa A ver, Anthony Acá tiene los platos Cuando vi tiltal en el día de las madres Y yo no le doy ¿Por qué no sobrí? Yo no le doy a la chile La chile Yo no le doy a la chile Y yo no le doy a la chile Yo no le doy a la chile Demelo Oh wow Los aguacatitos Los aguacatitos Si la entendí Si una toalla o si una comida Esto es una toalla Para mi Ella me lo tiene Esta es la comida Esta es la comida Hola Nesta de la cartelera No 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 Si no no va a salir Así Esto no es el bloque No 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 Vengan a ver sus regalos Vengan a ver sus regalos Enrique Enrique sabe el regalo No 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 todos los altos y los bajos, no, nunca serás el mismo no quiero que te molestes, pero no puedo controlar la pena si estás conmigo a mi lado, quizás podríamos estar bien gracias Omar es un precioso más atrás vamos a almorzar ¿dónde viene el mol? ¿dónde está el mol? ¿dónde está el mol? ¿dónde? ¡Timo! está el mol vamos a bajar mi bol ¿cómo ya no pago ese mol? Anthony, ay que soplosula, mi amor ay, mal lento es se mira bien feo, ¿no? la luz como opaca el otro día vine a la bueno, ya terminamos de comer, ¿verdad? pero el otro día vine a la TG Maxx me gustó un florero lo ponen ahí nomás en la mesa de la cocina ay, ya le dije que vinieramos a ver si todavía estaba porque me lo compré yo no lo agarré ese día porque se me hizo caro ya se le digo bueno, pues compro pa' ya de las madres es que las madres las madres las flores naturales no me gustan mucho porque están caras y se me mueren la bolada uy, a mi mala suerte no me duran nada las rosas o las flores logramos de flores una semana y ya está ni la semana en vez sí, ya atrás de caspa día siguiente casi luego que me dejó me compré artificial ¿verdad marrón? sí, sí ahorita vamos a ir al arroz aquí apenas vine el otro día entonces no voy a mirar pero vamos a ir al arroz porque ocupa una blusa un vestido unos tacones porque mami ni tiene vestidos y un regalo y muchos regalos este mes hay muchos gastos y para el otro también para los gastos los meses hay algo ¿qué? mi mamá no se pone en tacones pues no tengo dejo todos los tacones en México todos los vestidos los dejo en México y ya cuando haya alguna fiesta aquí siempre tengo que comprar porque no tengo nada y vamos a ir a una boda a otra paes que fin de semana que viene entonces ocupo ropa ¿tú qué te vas a poner Antonio? ¿ya sabes? no vas a comprar camisa y en la rosa había camisas de Isley sí pero eran manga corta sí y había una morada una morada y una es que era naranja pero había muchas pero eran manga corta yo no necesito que le pones manga corta que manga larga para Antonio y también lo encuentro como así camisas sencillas para salir y también se las encarga de la internet para cumplirse Isley y Isley ya tiene lo que se va a poner ahí asco por unos zapatos es que todo el día me toca porque no sé dónde me entiendo mira Anthony qué guapo no es guapo a ver Isley te miras bien bonita mira ya va una vuelta uy uy está uy uy uyy que quieres que quieres que quieres que quieres venimos a la 2 2 y está muy chula está muy chula la maleta llegamos a la tienda y a la guanmas porque es que siempre ponen música entonces si las grabo tengo que poner yo otra música encima pero miren este es el que quería de la tienda se me enseñó bonito es blanco todo blanco y ayer me regalaron mi mamá y mi hermana flores y aquí las puse los dos ramos los junté y mi otra hermana me regaló esta y esta me la dio mi mamá y esta me la dio mi otra hermana con esta y esta otra fueron bien ricos estos y que creen que me lo había puesto mi mamá aquí en medio hace tiempo mi mamá traía una cadenita con dos corazones partidos y le dice que que porque lo traía pues así que se la diera a mi papá o algo y dice que no y después le digo por qué no me la da a mi y me dice si algo te la doy y dentro de la vela cuando la abrí para volerla ya me había echado mi otro pedazo de corazón miren ella tiene la otra omita y me regaló esta dice mira disculpen mis sueños está bien bonita y esta nada más se la colgué aquí esta es la de la boda que nos regalaron a mi y Antonio cuando nos casamos a la iglesia esta es la mía y Antonio pedió la de que digan ustedes que perdida ya tiene mucho de esto pero fue casi de recién o lo que nos casamos veníamos de México no me acuerdo si ya estaba Jaiselyn o todavía fue el año que es si no la tenía que estar embarazada o no sé en fin que pasamos por revisión en el aeropuerto por seguridad ya ves que tienes que quitar como la chamarra gorra zapatos o eso y antes eran más delicados si traías unos aretes más grandes o todo eso todo eso pitaba y Antonio se quitó anillo la cadena quería uno más traía lo de la boda su anillo de boda y la medalla que le dieron de la boda y se las quitó y las dejó en la charola y ya cuando llegamos fue cuando supo que las había dejado allí y ah no cuando estábamos en la sala de espera se acordó que ya no nos traía y se regresó y no las encontró y le dijeron que hablara jamás hablo entonces se perdió la medalla y se perdió el anillo y hasta el día de hoy no se ha comprado otro anillo y el anillo mío este es el otro la segunda porque son dos y este es el que es liso y el que tiene la piedra se le cayó la piedra y nos lo mandó a que se la pongan pero sí es un fue que me dieron y mi mamá me dio unas sandalias unos tracieles ay qué más siento que se me está pasando bueno no sé sí ay dinero mi hermano me dio dinero y mi mamá me dio dinero pues muchas gracias por sus bonitos regalos se les quiere y se les ama y llamo a mi madre y me dijo muchas gracias madre mía ah no veo qué les iba a decir no veo